Episodios reciclados de South Park En Casas Club, los padres de Stan tienen problemas gracias a su hijo Lo que ocasiona que se divorcien y Stan se queda a vivir con su madre Sufriendo los problemas que conlleva que tus padres se separen Una trama casi idéntica a la de Estás envejeciendo Donde vemos como Randy tiene problemas para madurar Lo que ocasiona que se divorcie de su esposa y que su hijo cae en una dura depresión Por tener que lidiar con los problemas de tener a padres divorciados En Liberen a Sombrero Los chicos están hartos de que George Lucas y Steven Spielberg Modifiquen sus grandes clásicos para hacerlos políticamente correctos Y por ello crean un club para evitar que sigan modificando más de sus películas Pero gracias a esto a los directores se les ocurre modificar Indiana Jones Los Cazadores de Larga Perdida Lo que hace que los protagonistas traten de evitarlo pero no lo consigan En El Problema de China Los chicos están deprimidos ya que vieron la nueva película de Indiana Jones Que fue arruinada por George Lucas y Steven Spielberg Lo que hace que todos lo interpreten como que violaron a Indiana Jones Nos vemos en el próximo vídeo